¡Soy Amaya Landa! Bueno, soy Víctor Valderrama, me llamo Carmele Fernández, José Arrabella, me llamo Rodolfo Cuesta, José Larrena Gachavarría, Rosy Arana Chacartedi, soy Jorge Velasco y soy de Alor, soy Xavier Orendía, soy Unai Romano, mi nombre es Montse Celaya, Rosana Moreno Balanzategui, me llamo Pili Aramburu y soy de Donostia y vengo para dar testimonio de la tortura que se hace antes, de entrar en la cárcel y después. Nada ha cambiado, el cuerpo es doloroso, debe comer, respirar y dormir. Nada ha cambiado, el cuerpo es doloroso, debe comer, respirar y dormir. Tiene la piel fina y sangre que aflora. Reservas de uñas y dientes, huesos que se fracturan, ligamentos que se estiran. Nada ha cambiado, el cuerpo es doloroso, debe comer, respirar y dormir. Tiene la piel fina y sangre que aflora. Reservas de uñas y dientes, huesos que se fracturan, ligamentos que se estiran. La tortura toma en cuenta todo esto. La tortura toma en cuenta todo esto. Nada ha cambiado, nada ha cambiado, el cuerpo tiembla como tembló antes y después de la creación de Roma. El cuerpo tiembla como tembló antes y después de la creación de Roma. El cuerpo tiembla como tembló antes y después de la creación de Roma. En el siglo XX, antes y después de Cristo. La tortura permanece, solo la tierra ha retrocedido. La tortura permanece, solo la tierra ha retrocedido. La tortura permanece, solo la tierra ha retrocedido. Y todo sucede como en la habitación de al lado. La tortura de mer, la tierra sola ha retrocedido. La tortura permanece, solo la tierra ha retrocedido. Y todo sucede como en la habitación de al lado. Nada ha cambiado, simplemente hay más seres humanos. Nada ha cambiado, simplemente hay más seres humanos. Nada ha cambiado, simplemente hay más seres humanos. A las culpas seculares se añaden nuevas culpas, reales, supuestas, momentáneas y nulas. A las culpas seculares se añaden nuevas culpas, reales, supuestas, momentáneas y nulas. Pero el grito que el cuerpo hace surgir es siempre un grito de inocencia. Pero el grito que el cuerpo hace surgir es siempre un grito de inocencia, según los eternos registros y medidas. Nada ha cambiado. Nada ha cambiado. Solo ciertas maneras, ceremonias y danzas. Nada ha cambiado. Solo ciertas maneras, ceremonias y danzas. Pero las manos que protegen la cabeza hacen siempre el mismo movimiento. Pero las manos que protegen la cabeza hacen siempre el mismo movimiento. Nada ha cambiado. Solo ciertas maneras, ceremonias y danzas. Pero las manos que protegen la cabeza hacen siempre el mismo movimiento. El cuerpo se retuerce, se estremece, se debate, cae en una zancadilla o dobla las rodillas, se pone líbido, se infla, babea y sangra. Nada ha cambiado, salvo el curso de los ríos, el lindero de los bosques, riberas, desiertos y glaciares. Nada ha cambiado, salvo el curso de los ríos, el lindero de los bosques, riberas, desiertos y glaciares. A través de estos paisajes erra la pobre alma en pena. Vuelve, se aproxima o se aleja, extraña a ella misma, siempre inaprensible, a veces segura, a veces dudando de su existencia. A veces segura, a veces dudando de su existencia. Mientras que el cuerpo, él, es, y es, y es, y realmente no encuentra a dónde ir. Mientras que el cuerpo, él, es, y es, y es, y realmente no encuentra a dónde ir. Es, y es, y es, y es, y realmente no encuentra a dónde ir. No encuentra a dónde ir. Mientras que el cuerpo, él, es, y es, y es, y realmente no encuentra a dónde ir. Mientras que el cuerpo, él, es, y es, y realmente no encuentra a dónde ir. Mientras que el cuerpo, él, es, y realmente no encuentra a dónde ir. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video